Hola a todos y bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Gonzalius, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo video de FNAF AR. Pues empiezo el video de una forma más rápida y diferente porque tengo varias cosas que decirles. Por ejemplo, primero, antes de empezar todo, Illumix hace unos días publicó en Twitter y Reddit que iban a actualizar FNAF AR para arreglar algunos bugs y que vaya más fluido. Eso fue hace unos días, así que ya lo actualizaron, el icono de la aplicación volvió a la normalidad, lo cual estoy dejando probablemente aquí en la pantalla. Y pues nada, no sé por qué no me abre la aplicación ahora. Oye, en serio. Bueno, pero tengo tiempo porque el video técnicamente ya lo he grabado. Está todo terminado y pues lo que pasó fueron muchísimas cosas, ya así siendo corto para hablar. ¿Por qué? Porque fue un video larguísimo, era épico. Lo había grabado casi todo perfecto, hubieron hartos errores de grabación igual. Pero al final, ¿qué pasó? Al cumplir el video y dejar todo junto, el audio quedó como 5 segundos más atrasado que el video. Lo que no pude solucionar de ninguna forma, ni metiéndome ahí en plan hacker a cambiar las cosas y formato de... nada, no, no, no funcionan. Un lío increíble. Así que nada, probablemente ahora ya editando dejaré a continuación las mejores partes de lo que grabé que son las batallas. Así que... nada, gente. Solamente les quería decir eso, así que ahora los dejo con lo mejor del video. Freddy. Métete el paquete Fountain. Joder. Que fuera de cámara, ¿me han habido unos bugs? Lo que digas, lo que digas. Al, al. Luego si no, se puede grabar. Al, 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 al. Me asusté. Ah, eh, no, 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 Freddy Sigamos Pues, por si se preguntan ¿Por qué estoy grabando aquí? Es que Los próximos videos igual los tendré que hacer Aquí en el patio porque Porque, por lo visto No puedo estar en mi casa hasta la próxima semana Me voy a quedar aquí un buen rato Así que Si los próximos videos sigo aquí Es porque voy a grabar muchos de El tirón Vale Vale Ahora sería un buen momento Para mantener tu respiración ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Tengo 15 baterías Estoy muertísimo Vámonos Vámonos Vamos Bien Hola Vale, unendo, unendo, unendo ¿Se imaginan? ¿Nos vemos las siete rachas? Épico Vale Vale, todo bien Todo correcto Aquí estás Aquí estás No, 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 no No, unendo ¿Eh? ¿Eh? ¿What? ¿Dónde está? ¿What? ¿Está aquí? ¿Qué? Vale, vale, está aquí Vale, para rellenar un poco Dejen en los comentarios que No, 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 no Sí, 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 sí Yes, yes, yes Vámonos Bueno, ¿qué decía? Vámonos Para comentar algo ya en el video Dejen en los comentarios ¿Qué serie les gustaría que subiera? O si les gustaría que cambiara un poco Alternara entre Finding the Freddy's AR Y alguna otra cosa Que a ustedes les guste Así el contenido es más variado Y más gente de eso en el canal Lo cual me encantaría Y me favorecería muchísimo, la verdad Así que déjen en los comentarios ¿Qué les gustaría que yo subiera? Y mientras tanto voy a hacer una pausa A ver si se me ocurre algo Si llega alguien Bonnie Vale, vale Los tengo Identificadísimos Olo, olo, olo Olo, cálmate ¿Lo están escuchando? ¿What? Está jodidísimo Olo, olo, olo Que susto Oh Oh, que susto Me asusté Vale, debería estar por aquí ¿No? ¿No? ¿Verdad? Sí, sí Ah, estoy muertísimo Estoy perdidísimo Estoy perdidísimo Me voy a pegar en todo si no estás ¿Hola? Aquí estás, cierto Sí, sí Ah, 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 ah Vaya taquicardia No, 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 no Está jodidísimo Está jodidísimo La verdad es que estoy planeando Alternar un poco Entre Final Fantasy R Y alguna otra cosa Porque Aunque tenga ya grabado Los videos ¿Dónde estás? Ahí estás Vámonos Vámonos ¿Qué? No Pero ¿Qué dices? ¿El robo? ¿El robo? ¿El robo? La robada La robada La robada Venga ya Venga ya Bueno Ni tenía remno Pues Entonces esperamos a que se Recupere toda la batería Ah, Foxy ¡Está Foxy! Ah, mierda Ah Chicos, 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 chicos Me cago en la aplicación Con la que grabo Pues Como vieron Había entrado Foxy Lo Una batalla increíble Con 20 de batería Lo derroté Al final Con Creo que Dos de batería Terminé Y ¿Pues qué? Pues no se grabó ¿Por qué? Porque se sale La grabadora Simplemente se corta Y se sale Que no puedo seguir grabando Luego Tengo que sacar el juego Y reiniciarlo todo Pues Cero rachas No sé por qué Así que Me está yendo horrible Lo que iba diciendo Era Que Luego de esa batalla Ya estaba terminando el video Me había dado un ataque cardíaco Que me moría En serio Pero Bueno Pues tendré que hacer Una cosa más Interesante Que es Llamar A Freddy Frostberg ¿Por qué? Porque puedo Y Para que el video No quede tan Tan cacas Como No hubiese quedado Con Foxy Pero ¿Por qué quiere Illumix Y qué quiere Tu recorder Que no grabes? Y Sí, sí Estoy llorando De una forma increíble Pero Pero es que es verdad Mira ahí viene Freddy Pero yo no quiero Ese Freddy Yo quiero Freddy Frostberg Hola Bah Bueno pues Estoy cabreadísimo Ya pero A ustedes les gusta Que yo me enoje Así que Voy a hacer un corte Hasta cuando llegue Nuestro buen amigo Federico Congelado Así que Pues nada Un corte Y nos vemos luego Gente 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ya pero Parece que primero Iba a llegar Freddy Que ahí viene Pero Pues si llega primero Federico Mercurio Me Pues yo creo que Vamos a grabar esto ¿No? Y efectivamente Están los dos Esperemos Que entre Freddy Frostberg Y que lo podamos grabar Obviamente Como no pasó La otra vez Que me reventó De una forma Y es que Es jodidísimo Freddy por favor No entres Tenso momento A ver Pónese Entra Si si Tú entras Entra No Gente Gente Eh Pues Como pueden ver Me mató Freddy De una forma Increíble Que No grabé Porque Se va a quedar Un video Larguísimo Ya Pero Bueno Está Nuestro buen amigo Freddy Congelado Así que Por favor Te pedimos Que entres Me cago en Bonnie ¿Por qué no entras? Bueno pues Voy a hacer otro corte Hasta cuando Por fin Entre Voy a hacer otro corte Miren de ahí Wow 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 Aún no me acostumbro cuando aparecen ahí Y me da un poquito de susto Pero dale Oh se me perdió Se me perdió El lag Ya no sé por qué me asusto No 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 ¿De nuevo? De aquí va a venir ¿no? Se me perdió Se me perdió Me perdió Bonnie Bonnie Ahí está Vamos Ya era hora Vámonos Seguramente Aunque haya dicho que iba a grabar solamente Free Frostbear Pues esta batalla quizá igual la voy a dejar Si la están viendo es porque ha sido muy buena Luego cuando la haya editado Ha quedado muy bien Y pues ahora que Tenemos 20 de batería Obviamente no va a entrar Free Frostbear Obvio Sería Muy estúpido Pues Nos vamos a quedar aquí mejor Porque estoy seguro que va a entrar ahora Cuando tenga No sé 40 de batería Y voy a La voy a cagar mucho Pero De pronto vamos a recoger Un poco de Remnant ¿no? Ahí estás Coño Oh Recogí Hola Recogí Remnant No Por qué a ver Por qué a ver Venga 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 Como haya sido Free Frostbear Me voy Termino el video Me voy Me voy a grabar cualquier otra cosa Me voy a ir a grabar Mario Bros Venga ya Pues Cambiando un poco el tema En comentarios del video pasado De Fine at Freddy's AR Alguien en los comentarios Me preguntó Con qué había Con qué grabo yo la pantalla Para poder hacer los videos Está Freddy Está Freddy Está Freddy No voy ¡Sí está! ¡Está! ¡Está Freddy Frostbear! Está grabando Sí, sí Sí, 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 sí Ya, ya, ya Vamos a ver Qué jodido Voy a gastar toda mi batería Al tiro Ni 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 cagando Lo derroto Perdón Perdón, pero Me congeló la pantalla Alalalalalalal Pero es que viene Viene de dos lados De nuevo No Alalala Chau No Pero Alalal Voy a sentar Voy a sentar Voy a sentar Por fin Lo grabé Bueno, pues Lo que les decía La batalla anterior Que había hecho Que la que no había grabado En el capítulo Pasado Antepasado, creo Fue que Que pasó exactamente Lo mismo Se Se laqueó Y pues Como Es tan buena onda Nuestro buen amigo Freddy Congelado Pues Justo cuando se laquea El juego Se le ocurre aparecer Y es que Yo giro el móvil Pero la pantalla No se gira Y aunque gire Va a aparecer En el otro lado Así que Un problema De la Solo son cogidos Solo me estoy quejando Bueno Pues al menos Al menos Tengo título Y miniatura Pero Bueno El próximo video Que vaya a subir al canal Obviamente No va a ser The Final Fantasy R Así que Por eso mismo Les pido que dejen En los comentarios Por tercera vez Que Dejen algún juego Que les gustaría Que yo jugara Que Yo siempre Y todos los días Los leo Y me gustaría Saber su opinión De ustedes Para Para que crezcamos juntos Como canal ¿No? Sí que me pareciera Una buena idea Que ustedes dejaron En los comentarios Que les gustaría jugar O que no O algunos consejos O lo que ustedes Siempre me dejan Y que yo siempre Lo leo Y me encanta Que ustedes Opinen Y apoyen el canal Voy a dejar El video hasta acá Porque Ya tengo Muchísimo contenido Para hoy Y Pues nada Nos Vemos En la próxima Un saludo A todos Los que están Viendo el video A todas También Y Pues nada más Compártanlo Para que más gente Me conozca Y así tenga Mejor contenido Cada día Recuerden que subo Videos diarios Así que Atentos Al canal Pues no me enrollo Más Y un Una despedida Y un abrazo Para todos Nos vemos En la próxima Viva Gracias.